Durante mis sesiones nunca falta el buen humor y la música Soy mucho de planos cerrados, de retratos y para eso suelo utilizar el 50mm, 1.8 y el 85mm con regularidad Me permiten capturar más detalles de las pieles y en exterior puedo lograr ese bokeh que me da un look interesante alrededor de la persona que estoy fotografiando Me gusta un aerosol especial para darle ese brillo a la piel que a la hora de retocar me lo hará muchísimo más fácil Soy rebotador dependiente, así que eso nunca falta, tanto en exterior como en estudios De hecho, las locaciones exteriores son mis favoritas, cada lugar tiene una identidad que me brinda color a cada fotografía Me gusta aprovechar esas composiciones de la naturaleza y los lugares abiertos con la arquitectura Creo que es más divertido el resultado y me da más dinamismo Una clave importante es hacerse amigo del sol, traten de entenderlo y aprovecharlo para lograr cada una de las fotografías que quieran plasmar ¡Gracias! 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 ¡Gracias!